Y esto es para el verdugo de los éxitos, publicidades Johnny Solís, hasta New World, New York Fui yo, porque ella estaba tan indiferente, otras veces distante, tan lejos No sé, a lo mejor fue ella también, que siempre estaba celosa, que nunca puso creer Fui yo, yo, fue No sé, lo que tuvimos ya se nos fue, pudo más el orgullo, pudo menos la fe Amar, es mucho más que una sola palabra, es la diaria batalla, que olvidamos ganar Fui yo, 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 yo Fui yo, fui yo, y ya es tarde para los dos Porque nos lastimamos, porque no la escuché, porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité, fue ella, fui yo Y como goza, el cronista de los éxitos, publicidades Mauricio Solís Y eso es para Marco Solís, y la organización Verdugos del Sabor Fui yo, porque ella estaba tan indiferente, otras veces distante, tan lejos No sé, a lo mejor fue ella también, que siempre estaba celosa, que nunca puso creer Fui yo, 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 yo No sé, lo que tuvimos ya se nos fue, pudo más el orgullo, pudo menos la fe Amar, es mucho más que una sola palabra, es la diaria batalla, que olvidamos ganar Fui yo, 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 yo Fui yo, y ya es tarde para los dos Porque nos lastimamos, porque no la escuché, porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité, fue ella, fui yo Y como goza, el sonido, impulso latino, de Mario y Susana Hasta el mirador Ixtapaluca, Estado de México Uy, uy